Hola amigos, esta vez os traigo un tema de mi amigo Rafael Alfaro, que cantó Manuel Amaya y bueno, como él la ha cantado, pues no la canta nadie. Y bueno, cada uno puede hacerle a su estilo diferente, porque yo siempre he dicho que el original no lo va a cantar nadie como el original. No lo va a cantar nadie. Cada uno que se lleve la música a su terreno, a su estilo. La hará diferente, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero como el original no la va a cantar nadie. Eso garantizado. Bueno, a lo que vamos. La acorde la voy a hacer en dos tonalidades diferentes para que la pueda hacer por una o por otra. Por las facultades de cantar, que algunos tienen más voz o tienen menos voz, y la pueda cantar en otra tonalidad. Primero la vamos a hacer aquí, en la menor, segunda, cuarta y tercera. La séptima, cuarta y segunda. Re menor, primera, tercera y segunda. Sol con novena, quinta, sexta y primera. O podéis hacer sol mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta. Como queráis. Do, segunda, cuarta, quinta y sexta. Mi mayor, tercera, quinta y cuarta. Fa mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta. Puedes poner así si queréis también. ¿Vale? Al principio vamos a hacer una entrada y al principio podemos hacer algo así para que sea diferente. Y ahora hacemos un poquito el estribillo. Empezamos a cantar. ¿Vale? Podéis hacer un poquito el estribillo de la canción. Y empecé a cantar. Enlace por bolería. Pero empecé ahí, por ejemplo, haciendo así. Terminaron esos días que agarrado a tu cintura yo viví. Sin darme cuenta que mi amor, tú lo traicionabas, mientras te daba lo más bello que había en mí. Hoy ya venía a suplicar que te perdones y que me olvides del dolor que yo sufrí. Pero mi cuerpo tiene ya sus condiciones y la primera a no volver ya más a ti. Y aquí, como es por bolería, pero yo lo voy a hacer por rumba, pues podría empezar con el ritmo. Si tú pensabas que mi cariño yo te lo entregaba, en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepas que lo guardo a ti enviando, y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Quizás un día, ahí en las ruedas de la vida, con un amor también de todo que sufrí. Con un llanto que te ahoga en la sería, y entonces sabrás lo bueno que había en mí. Si tú pensabas que mi cariño yo te lo entregaba, en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepas que lo guardo a ti enviando, y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Hoy has venido, a suplicar que te perdone, y que me olvide del dolor que yo sufrí. Pero mi cuerpo tiene ya sus condiciones, y la primera a no volver ya más a ti. Si tú pensabas que mi cariño yo te lo entregaba, en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepas que lo guardo a ti enviando, y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Quiero que sepas que lo guardo a ti enviando, y tu recuerdo con mi pena lo perdí. Y tu recuerdo con mi pena lo perdí. hacer, por ejemplo, para que sea más baja, la podéis hacer. La ponéis a tres, por ejemplo, y la podéis poder hacer por aquí, más baja. Un tono más baja. La podéis hacer por aquí. Mi menor, quinta, cuarta. Mi séptima, quinta, tercera. La menor, segunda, cuarta y tercera. Re séptima, segunda, tercera y primera. Sol con novena, quinta, sexta y primera. Sico, séptima. Cuarta, quinta y sexta, tercera y primera. Por aquí sería así. Me ocurrieron esos días. Aquí está un tono más baja. Agarrado a tu cintura yo viví. Sin darme cuenta que mi amor tú lo traicionabas mientras te daba lo más bello que había en mí. Ya venía a suplicar que te perdone y que me olvide el dolor que yo sufrí. Pero mi cuerpo tiene ya sus condiciones y la primera no volver ya más a ti. Si tú pensabas que mi cariño yo te lo entregaba, en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepa que lo guardo aquí en mi alma y tu recuerdo con mi pelo pedrillo. Quizás un día ahí en la rueda de la vida por un amor también de todo que sufrí. Con un llanto que te ahoga en la sería. Y entonces sabrás que lo bueno que había en mí. Y si tú pensabas que mi cariño yo te lo entregaba, en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepa que lo guardo aquí en mi alma y tu recuerdo con mi pelo pedrillo. Yo ya venía a suplicar que te perdone y que me olvide el dolor que yo sufrí. Pero mi cuerpo tiene ya sus condiciones y la primera no volver ya más a ti. Si tú pensabas que mi orgullo yo te lo entregaba, y en cada beso y abrazo que te di. Quiero que sepa que lo guardo aquí en mi alma y tu recuerdo con mi pelo pedrillo. 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 Y aquí os pongo también en el vídeo, ¿veis? Las cordes que van por este lado. ¿Vale? Y bueno, y el punteillo ese, ¿eh? Que os he dicho que va por aquí. Por aquí sería. Por aquí sería. Por aquí sería. Por aquí sería. me voy a encantar me sería así por aquí me voy a encantar bueno amigos espero que disfrutéis de este bonito tema de mi amigo Rafael Alfaro que mi amigo Manuel Amaya la canta como nadie y bueno ya cada uno que la saque por donde mejor le venga ya os he dado dos barajas de acordes para que podáis trabajar con la cejilla bajarla subirla podéis bajar más el tono o subirla aquí es donde lo hemos cantado antes al principio por aquí si ponemos la cejilla aquí hacemos por aquí después lo mismo por aquí vale bueno no olvidaros suscribir a mi canal darle like si os gustó activar la campanita y aquí abajo os pongo la mano derecha en la rumba por si alguno no lo sabe y el abanico y demás y otra cosa más abajo siempre donde están los comentarios ahí pongo la letra con los acordes venga un abrazo ... ...